La nostalgia de los ochentas está a flor de piel, y la compra de Mega por Mattel no hizo más que agrandar las licencias y atraer más coleccionistas. Ahora, con Masters of the Universe, todo pinta mejor que perfecto. Y es que elegir el Havoc Staff como siguiente movimiento nos asombró. Aquí vemos el logo de Mega Construx, y el de Masters of the Universe. 741 piezas y el nombre del set, Havoc Staff o Báculo Havoc. La caja impecable como siempre, y los renders de lo mejor. Aquí vemos toda la información legal, así como los códigos y algunos sellos de seguridad necesarios en algunos países, como Rusia, Argentina o Brasil. Seguimos viendo el arte de la caja, que es algo básico, pero que cumple con las expectativas. Por la parte de atrás, podemos ver una imagen, con la que nos podemos dar una idea de su tamaño y una vez más, un render. Pero esta vez, el báculo completo. Una plaquita con el nombre del set y el rostro de Skeletor. No tan necesaria, pero que luce muy bien. Pues vamos a abrirlo. Con mucho cuidado, usaré un cúter y cortaré las cintas. Prefiero cortarlas que despegarlas. Esta caja tiene un diseño único. Y aquí vamos. No tenía idea de cómo venía por dentro. Y parece que Mega aprendió muy bien, pues desde hace tiempo enumera las bolsas. Aunque dentro de las bolsas vienen más bolsitas. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Nueve. Y diez. Parece que será un largo trabajo. La plaquita que mencionaba hace unos momentos. Aquí podemos ver el instructivo. Vamos a darle una ojeada. Vemos una invitación a Mega Unboxed, que no es más que un espacio para subir las fotos de tus figuras, construcciones, customs y proyectos. Todo esto en su sitio web. Sería interesante ver algunas después. Es un instructivo muy colorido y también algo robusto, con 84 páginas en total. Aquí podemos ver que viene un removedor de piezas y esto ya me preocupa. En los marcos tiene viñetas con motivos de Masters of the Universe y su arte. Eveline. La espada de He-Man. 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 Skeletor. Battle Cat. Otra vez Skeletor. He-Man. Y aquí el Havoc Staff. Y los villanos de nuevo. Ahora Merman y Beast-Man. Cambié el fondo por uno más oscuro para que lo puedan ver mejor. Empecemos. Lo primero que resalta es el removedor de piezas o quita piezas. Me sorprende la variedad en los colores de las piezas La mayoría son básicas, pero hay algunas nuevas o muy raras Listo El estar armando algo sin forma es algo complicado Y hace que remueva algunas piezas para colocarlas bien Ahora entiendo el porqué del color de las piezas Tanto color morado empieza a pasar a la factura Haciendo aún más complejo el armado Menos mal que el removedor de piezas está aquí para salvarme Definitivamente este set no es para principiantes Y lo deja claro desde el comienzo Por dentro algunas piezas destacan entre las otras Probablemente para la unión más adelante Música 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 Es hora de empezar con los cuernos Aunque se ven fáciles, sus piezas se alternan Cambiando el ángulo, creando el efecto perfecto de la torsión del cuerno Debo admitir que requiere de mucha atención Ahora el que sigue Debería ser algo más sencillo por ser el segundo Pero me cuesta el mismo trabajo por el intercalado de piezas Probablemente me recuerde algún set de Halo por su color Música Vamos a unir los cuernos al cráneo Y listo Tenemos la cabeza por fin armada Música Tiene movimiento en la mandíbula para abrir y cerrar Música Comencemos con la parte baja del báculo Tengo mis dudas respecto a la rigidez que pueda tener Música El centro cuenta con unas líneas de color que ayudan a guiarse con mucha facilidad Música Las líneas se intercalan entre verde y anaranjado Haciendo su armado aún más sencillo Estas partes son notablemente más relajadas y encajan mejor Pudieran haber sido los primeros pasos A manera de calentamiento Ayudando al constructor a familiarizarse con el sistema Música Al parecer el largo está totalmente armado Y comenzaremos los detalles Música 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 Esta parte se me hizo muy interesante Pues jamás había visto tantas bisagras juntas Música Y calzan a la perfección en la empuñadura Música Los pequeños detalles son increíbles Aunque para esto necesitamos un montón de piezas pequeñas Esta parte exige mucha concentración si quieres que quede a la primera Y definitivamente tardarás más de lo que te imaginas armándola La manera en la que este báculo está armado no se parece a ninguno que haya visto antes Música Aunque no deja de recordarme como dije antes a Halo Tal vez con algo de Destiny en sus formas Aunque definitivamente diseñado por otro constructor Pues las piezas seleccionadas son muy específicas El diseñador usa un programa de computadora como apoyo Música Música Es el momento de poner la parte de abajo Música Música La firmeza que tiene es increíble Así como su hermosa empuñadura Como me la imaginaba Música Música Aquí calzan las piezas Y con la ayuda del color brillante Lo haremos más fácil Un perno funciona como candado Listo Coloquemos la parte de atrás para cerrarlo Y ahora la cereza del pastel ¿Qué tal? El siniestro rostro de Skeletor luce increíble Aquí podemos ver el resultado final del Havokstaff El movimiento de la mandíbula es algo frágil comparado con lo demás Que para mi sorpresa resultó muy firme 741 piezas muy bien seleccionadas No dudaría que más de una de las piezas fueron creadas para esta obra Poco más de un metro de largo y con detalles por todas partes Quedo muy contento con este set Aunque definitivamente tendré que darle una apretadita a todas las piezas Y evitar así accidentes Mi báculo será sometido a ortodoncia o en su defecto Alinearlos muy bien manualmente El báculo siempre ha sido relacionado con las ciencias oscuras Por su semejanza a Belzebú Y el hecho de ser el cráneo de una cabra Es lo que más llamaba la atención Al ser algo prohibido en esos años Muy pronto verán Cómo lo voy a customizar El lanzamiento de este set Solo me hace pensar Que muy pronto tendremos la espada ¿Qué tal Blockers? ¿Qué opinan del báculo? ¿Planean tenerlo en su colección? Déjalo en los comentarios Si el video te asustó Perdón Si el video te gustó Dale manita arriba y suscríbete No olvides pasar por las redes sociales ¿Blockers? ¡Cambio y fuera!